Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente les habla la profesora Alején Fernández desde aquí, desde Venezuela. Un placer estar nuevamente en esta transmisión en vivo a través de Facebook Live con nuestra escuela GoTalkTo. Bueno, primero debo presentar un poquito mis disculpas por la suspensión de la semana pasada de la clase que teníamos prevista para la semana pasada, pero recuerden que fue algo que se me escapó de mis manos porque fue el gran apagón que tuvimos aquí en Venezuela por cuatro días y que bueno, aún persiste en algunas zonas. Hay muchas zonas sin luz, pero bueno, ya eso es otra cosa que hay que resolverlo en otro momento. Entonces, bueno, era darle un poquito mis excusas de verdad y bueno, estamos aquí con esta clase que teníamos ya pautada para la semana pasada, bueno, con mucho cariño, poniéndole ganas, dedicado, esta clase, esta clase está dedicada especialmente a esas personas que quieren aprender inglés, a nuestros hermanos hispanos que, bueno, que quieren ya ir conociendo poco a poco la estructura del inglés para comunicarse en sus comunidades, en países, por supuesto, de habla inglesa como Estados Unidos o simplemente a título de verdad profesional para comunicarse entre sus pares. O sea, el inglés es un idioma, ya sabemos que es el idioma de la globalización y por lo tanto es bien importante dominarlo, adquirirlo, aprenderlo, comunicarnos en ese idioma, aparte en español, que por supuesto, estamos también entre los primeros idiomas que debemos aprender en este mundo, en este planeta tan hermoso. Bueno, fíjense, antes de comenzar la clase quería invitarlos a que, bueno, a los que quieran unirse a nuestra escuela, nuestra escuela les ofrece una clase gratuita por 30 minutos, ya sea para los que quieran aprender inglés, los que quieran aprender español, entonces, fíjense, este mensaje va primero para los que hablan español, recuerden que para poder solicitar su clase de manera gratuita van, visitan nuestro website gotopto.com y en el cintillo, en el banner hacia arriba están varias opciones y ahí tenemos el book now, la palabra, la frase, perdón, book now, y allí van a entrar, hay una serie de indicaciones, de instrucciones para obtener un código que les permita ordenar esta clase gratuita de 30 minutos, también pueden solicitar un profesor específico, ok, pueden solicitarlo, es recomendable para los que quieran aprender inglés, probablemente un profesor bilingüe, que creo que somos todos, este, estos profesores lo van a guiar en la primera parte, en la parte gramatical, en la parte sintáctica, en la parte lexical, y una vez que ya se hayan cumplido estas fases, bueno, imagínense, pueden entrar con un nativo hablante ya directamente a trabajar ya sea en inglés o en español, ok, entonces recuerden entrar a gotopto.com.com y en book now, ahí van a conseguir instrucciones para el código que necesitan para ordenar la clase, también lo pueden ordenar a través del sitio que en el mismo, en la misma página aparece, hay un recuadro a mano derecha, abajo, dice chat, allí también pueden solicitar el código para solicitar, para pedir, perdón, la clase gratuita. Ahora voy a hablar un poquito en inglés para las personas que quieran conocer esta información, pero hablo en inglés, pero estas personas quieren aprender español, ok, entonces les voy a dar un poquito el mensaje en inglés para que quede claro el mensaje como tal. Ok, the first step that you have to take is to get to go to our website gotopto.com, so here you are going to get a code that you need to order a 30 minutes free class, ok. Ok, there you enter in the website and you click on book now in the banner, ok, and there you are going to find some instructions that lead you to get that code and be able to order the class, ok. Ok, you also, you can also choose the teacher, the bilingual teacher, ok, according to your proficiency level, ok, and it is kind of advantage that you have enter into our website and get that 30 minutes free class, ok, for learning Spanish. Ok, so remember we have bilingual teachers, remember we have bilingual teachers and in the first part you can deal with native speakers of English and then you can, in the other step, in the higher step, you can establish a, yeah, your class with a native speaker of Spanish, ok. Ok, so we are going to please to help you and go ahead, enter to our website and order the class, ok. Ok, ok. Ok, ah ok. Ahora sí, vamos a comenzar, ehm, ah, sí, ah, sí, ahí está, ah, ahí está el link www.gotalktoo.com, ok. Ok, ese es el website para los que quieran entrar y ordenar la clase gratuita, ok. El tópico de hoy, como les había comentado, es What's the weather like? Es un tópico muy comunicativo, muy para entablar esta conversación, por supuesto, en familia, con amigos, vamos a un sitio y queremos saber, vamos a reservar un hotel y queremos saber cómo está el clima por allá o cómo se vislumbra ese tipo de clima, entonces en inglés, nosotros en español tenemos varias formas, cómo está el clima, cómo está el tiempo, pero en inglés normalmente se pregunta What's the weather like? Ok, What's the weather like? sería la pronunciación más acertada, entonces fíjense, por ejemplo, Yo pregunto, What's the weather like today in Venezuela? Well, here today, it's sunny, it's sunny and it's a little bit hot, ok? In the afternoons, we have maybe a warm climate, it's maybe windy, ok? In the afternoon, for this month, January, February and March, ok? Here in Venezuela, so, en resumen sería, it's sunny and hot, ok? Ese sería el tipo de clima en Venezuela, si pregunto, por ejemplo, What's the weather like today in Chile? Ok, probablemente nuestros hermanos chilenos me dirán, Oh, it's windy, it's windy, ok? And it's warm, it's not hot and it's not cool, it's warm, ok? No es, no es caliente, no es frío, es más bien templado, ok, templado. Ah, entonces la pregunta sería, estructuralmente hablando y funcionalmente hablando, sería What's the weather like? ¿Lo pueden repetir? What's the weather like? Les voy a dar tres segundos. What's the weather like? One, two and three, ok? Tienen que tratar un poquito y seguramente que les va a salir muy bien. Fíjense, pero antes de aprender, como tal, la estructura, que ya la sabemos, ya tenemos esa función de ese, que vamos a usar en ese contexto, ¿Qué necesitamos? El campo lexical es muy importante, es decir, el vocabulario, ok? Entonces, tenemos que diferenciar lo que es tipos de clima con las estaciones como tal, ok? Entonces, los tipos de clima, tipos de clima serían, por ejemplo, sunny, sunny, mucho sol, sunny. Rainy, ¿qué hace? Rainy proviene de rain, de lluvia. Sunny, proviene de sun, ok? Foggy, foggy, muy brumoso, mucha niebla, mucha neblina. Windy, muy ventoso, con mucha brisa. Snowy, snowy, está muy nevoso, cae mucha nieve. Stormy, cuando tenemos un clima totalmente de tormenta, ok? De tormenta eléctrica. It's stormy, ok? Ajá. ¿De dónde proviene? Fíjense, estas palabras son adjetivos, es decir, hay que colocarlas al lado de, o de un sustantivo, o de la frase que sería, it is sunny, ok? Tendríamos allí el sujeto implícito del inglés, el it y the it, y tendríamos el verbo que los une, que sería el verbo to be, it is sunny, ok? Por eso que tenemos sujeto, el verbo que los une, y luego tendríamos la característica, ¿de acuerdo? porque sería sunny, ajá. Tendríamos entonces, las palabras, ya les dije de dónde provienen, ese sunny es un adjetivo, sunny, rainy, foggy, snowy, stormy, ok? Ok? Esos son adjetivos, son características del clima, ok? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el sustantivo? ¿De dónde proviene ese adjetivo? Esos son adjetivos de las palabras como sun, sun, sunny, rain, rainy, ok? Snow, snowy, wind, windy, ok? Fog, foggy, ok? Foggy, ok? Foggy. Esos son adjetivos y de allí, ese adjetivo proviene de ese sustantivo. Ajá. ¿Qué, qué otras palabras están asociadas a este contexto de, del clima? Ajá. Fíjense. Si, yo dije que aquí en Venezuela, here in Venezuela, today is sunny and hot, because it's very hot, ok? It's not cold at all, ok? It's not warm, it's hot, ok? Es, la temperatura es bastante alta, es, es caliente, ok? Al mediodía, ya en la tarde está bastante fresquito aquí en Venezuela. Ajá. Entonces tenemos, ¿cuáles son esos tipos, ese, ese vocabulario asociado a los tipos de clima? Tenemos hot, tenemos warm, para decir templadito, que no está totalmente caliente, ni está frío, está bastante agradable, ok? Tenemos cold, si es bastante frío. Por ejemplo, when, ah, when it's snowy, the, it's cold, ok? When it's snowy, it's cold, it's very cold, ok? So you have to use gloves and scarves, ok? And all those things to keep, to keep you warm, in that case. Ok, and we have cold, it's not so cold that, as a cold, pero es bastante frío, es, cool es frío, pero no tan frío como cold, ok? Ajá, tenemos aquí una diferencia, yo se las, preparé la diferencia porque dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Muchos de mis estudiantes me han preguntado, y bueno, con mucho gusto les respondo. Luis, ya te respondo, Luis, un placer, gracias por participar. Tenemos la, la palabra, ok, le di la diferencia entre cold and cool, ok? Ajá, entonces yo hice mi investigación, ya les dije que nosotros los profesores investigamos. Tenemos aquí, cold is almost freezing, it's icy, es muy frío, es a punto de congelarte, cold, ok? Y cold is in between of freezing and warm, ok? Está dentro de muy frío y templadito, o sea, está bastante frío, pero no tan frío como cold, ok? Es la gran diferencia. Ajá, entonces, ok, tú dices, Luis, ¿me podría ayudar a pronunciar girl o girl? Ajá, sí, girl and girl, sí, es muy complicado para los latinos, porque esto es un rasgo que no lo tenemos nosotros en nuestro, en nuestro vocabulario, en nuestro, sí, en nuestra pronunciación. Esto es una de las palabras, esto es una de las formas fonéticas más difíciles para pronunciar, este, para nosotros los latinos. Pero es cuestión de práctica, Luis, ¿sabes? World and girl, world and girl, ok? Espero haberte ayudado. Ok, bueno, entonces, fíjense, ¿qué tenemos por aquí? Yo les traje la otra parte de mi clase, es el, los verbos, los verbos asociados a este contexto. Tendríamos, eh, it's raining, raining, it's not raining, it's raining, ok? Y, n, g al final. Y, it is raining, la otra, it is snowing, ok? Está cayendo nieve, está lloviendo, esos son verbos, eh, este, asociados a este contexto como tal. Ajá, fíjense, vamos a hacer un ejercicio, este, eh, antes de hacer el ejercicio, le quiero decir que aparte de, de nosotros, eh, comunicarnos con nuestros pares y nuestra, nuestros familiares y amigos en un contexto donde hayan cuatro estaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, los Estados Unidos de América y, eh, parte de, eh, Europa. Y creo que hacia el cono sur, la parte de Chile, y me, me disculpan, Argentina, me imagino que también tiene las cuatro estaciones. Obviamente que es una inversión de, de, de tiempo, ¿no? Mientras, eh, en Chile, por ejemplo, eh, en diciembre es verano, eh, en Estados Unidos es, es invierno, ¿ok? Ajá. Ajá. Entonces, no sé si les comenté, les dije, creo que me faltó las palabras que denominan a las estaciones, ahorita que estoy hablando de, de eso, ¿no? Tenemos summer, tenemos fall, tenemos spring y tenemos winter, ¿ok? Tenemos esas cuatro palabras para las estaciones que son diferentes a los tipos de clima. Las estaciones son cuatro, summer, spring, fall, and winter, ¿ok? Pero las palabras, eh, perdón, la, los tipos de clima sería sunny, ¿así? Sería rainy, sería snowy, sería, um, stormy, sería foggy, ¿de acuerdo? Tenemos, tenemos ese tipo de windy, me faltó windy. Ajá. Fíjense, eh, otra cosa que les quería comentar antes de comenzar con los ejercicios. Vamos a dar un poquito de respirito allí para los ejercicios, que no son tan difíciles, son bastante sencillitos, ¿no? Eh, fíjense, eh, nosotros en Latinoamérica tenemos, eh, normalmente tenemos dos estaciones. En realidad no son dos estaciones, son dos tipos de clima. Porque nosotros aquí en Venezuela tenemos la estación de sequía y la estación, la estación de, de, perdón, la, sí, la estación, ¿cómo le llamo? Sí, de lluvia. O sea, una temporada de lluvia, así es la cosa. Una temporada de lluvia y otra temporada de sequía, ¿ok? No, no, no cae nada de, de lluvia ni nada. Entonces, yo, yo estoy segura que todo, casi toda Latinoamérica, este, quizás, no sé, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, eh, otros por ahí que no estén tan, tan pegaditos. Eh, México, creo que, no sé, no, no tiene las cuatro estaciones, pero, este, no sé si, si posee esas dos, eh, eh, temporadas que tenemos nosotros aquí, ¿no? En la, ya, eh, en los países casi ubicados en el, en el Ecuador, ¿no? Y también, eh, Ecuador como tal. Eh, ¿qué países tienen las, 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 las cuatro estaciones? Las que ya les comenté. Todo el hemisferio norte, todo el, Estados Unidos, de parte de Europa, este, parte también del Medio Oriente, hay cuatro, cuatro estaciones. Por ejemplo, el Líbano, yo sé que tiene estaciones, eh, cuatro estaciones, me lo dijo mi amiga, mi amiga Manua. Este, y bueno, esa, eh, esa, esa parte, pues, esa parte de, 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 de que hay cuatro estaciones. Pero en Latinoamérica, eh, nosotros no poseemos eso como tal. Entonces, quizás se nos hace un poquito extraño a veces cuando estamos aprendiendo inglés porque dicen, bueno, pero es que nosotros no tenemos, eh, 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 primavera, ni tenemos invierno como tal, sino, eh, lo que le llaman dry and rainy seasons, ¿ok? Son, serían dos, dos formas. Sería dry para la sequía, dry season and rainy season para la parte lluviosa. Varía en diferentes países. En Venezuela, normalmente, eh, a partir de mayo, por ahí, comienzan las lluvias hasta agosto y luego, bueno, viene la parte de sequía, ¿no? Este, me imagino que nuestros hermanos de, de Colombia, más o menos igual, este, por allí va la cosa. Ajá. Entonces, vamos a hacer un poquito, eh, antes de darle la, los ejercicios, quería, eh, darle un poquito las palabras asociadas a las estaciones. Por ejemplo, si, si yo les digo a ustedes summer, eh, qué palabras estarían asociadas a summer, al, al verano. La primera se me viene la temperatura hot, es la primera. La otra es el tipo de clima. ¿Cuál sería? Sunny, ¿ok? Y, bueno, la palabra sun, de donde proviene sunny, ¿ok? Eh, vamos a ver, entonces. Eh, eso lo dejamos para el otro ejercicio. Ya le dio, ya le doy mi ejemplo. Vamos a comenzar. Fíjense. Yo, eh, le voy a dar una pregunta que relacionada con lo que estamos, eh, trabajando en este momento. Este, sería, este, sería, por ejemplo, uh, what's the weather like in Minnesota today? Minnesota, United States of America, ¿ok? Ok, eh, probablemente la gente que vive en Minnesota me va a decir, oh, today is snowy, it's very, very cold today, ¿ok? Pero me podrían con decirme, it's sunny, eh, perdón, it's snowy, or it's sunny, or it's rainy, está bien, ¿ok? Entonces, eh, voy a preguntar algo así. Ah, por ejemplo, eh, what's the weather like in summer? Ajá, ustedes me van a responder, ya yo tengo la respuesta aquí y le voy a preguntar de las cuatro estaciones, ¿ok? Lo pueden escribir para yo monitorearlo si quieren, o si no, lo practican ustedes como ustedes quieran. Eso no, no es obligatorio. Es, esto es una clase para que vayan aprendiendo un poquito. No, no es nada, nada evaluado como tal, pero sí para que se formen. Ok, vamos a ver. Entonces, what's the weather like in summer? Voy a contar hasta cinco. One, two, three, four, and five. It's sunny. ¿Dijeron así? It's sunny. What's the weather like in summer? It's sunny. Ok, or it's hot. Si me dijeron, it's hot, también podría ser, está bastante bien. Pero claro, el tipo de clima sería sunny. Ok, vamos entonces con el otro. Voy a decirle, what's the weather like in spring? Ok. Me van a decir, no me dijo que era spring. Spring es primavera y el clima allí, ¿qué sería? Voy a contar hasta cinco. One, two, three, four, and five. Ok, what's the weather like in spring? Podría ser rainy. It's rainy. ¿Sabe por qué podría ser rainy? Porque es una época de, 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 que se derrite el, el hielo. Se llama ice melting period. Ok, entonces allí se derrite y hay inundaciones, ahí también hay, hay algo de, de lluvia. Entonces, podría ser, it's rainy or it's, it's warm. Podría ser también porque es, es cálido. Ok, in spring. Ok, vamos a ver la otra. What's the weather like in winter? One, two, three, four, and five. Ok. Espero que hayan dicho, it's cold. It's very cold. Ok. Or it's snowy. Estaría correctísimo decir así. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la última. What's the weather like in fall? One, two, three, four, and five. Ok. Ok. Sería, it's windy. Normalmente, en otoño, fall, hay mucha brisa, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo sé, este, que es bastante ventosito, ¿no? Entonces, caen las hojitas. De, de, de allí viene la palabra, que se le domina esa estación, fall, porque se caen las, 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 las hojitas de los árboles. Y los árboles se van preparando para el invierno totalmente sin, eh, sin hojitas. Entonces, what's the weather like in, in fall? It's windy. Ok. It's windy. And it's cool. Es frío, pero no tan frío como en winter. Ok. ¿Eso quedó un poquito claro? Ok. Y, una, una última, eh, un último ejercicio, que sí, me gustaría, eh, chequear con ustedes, tiene que ver con el vocabulario, eh, que hemos visto aquí. Ajá. Entonces, fíjense lo que yo les voy a decir. Les voy a dar, eh, una palabra, ah, un, un sustantivo, y me van a decir el tipo de clima. Ok. Vamos a hacerlo de esa manera. Lo iba a hacer un poquitico más, más, ah, con otras cosas, pero vamos a dejarlo de esta manera sencilla aquí. Ok. Voy a decir, when, igual cinco. One, two, three, four, and five. Sería windy. Ok. Wind, windy. Muy bien. Storm, storm. Ok. One, two, three, four, and five. Stormy. Se le da la respuesta. La palabra sun. One, two, three, four, and five. Sería sunny. Sería sunny. Ok. Y por último, otro que tengo por aquí, sería la palabra snow. One, two, three, four, and five. Snowy. Ok. Voy a, voy a decir la palabra, ustedes repiten, para que quede un poquito la parte de pronunciación un poquitico allí solventadita. Ok. Yo lo digo, ustedes lo repiten. Sonny. Sonny. Rainy. Foggy. Windy. Stormy. Snowy. Ok. Muy bien. Bueno, creo que no me queda nada más por decir aquí. Ah, bueno, solamente yo escribí aquí una nota como para un cierre. Nosotros, aparte de hablar y de establecer una conversación bien fluidita con nuestros familiares o amigos, ¿para qué sirve este tipo de estructura? What's the weather like? Aquí yo escribí, to describe these conditions, conditions of climate. O sea, para describir las condiciones del tiempo como tal, ¿no? When the weather is sunny, it's hot. When the weather is snowy, it's cold. When the weather is windy, it's cold. Ok. When the weather is, maybe, is, is, let's see, it's raining, probably it's also warm or cold, ok, when it's raining. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase. Me gusta, bueno, compartir un poquito con todos ustedes. Bueno, hola Manua, saludos. Voy a leer un poquito aquí. Ajá, aquí está la parte escrita. Dry and raining season. Ok, what's the weather like in Minnesota today? Very good. Bueno, eso es más o menos para que ustedes vean cómo se escribe. Ajá. Bueno, saludos a Gaudis también. Muy bien, ahí está la forma escrita de los tipos de clima. Ajá. Ya, in England we use autumn. Sí, tienes razón, es Gaudis. En Inglaterra se usa autumn o autumn en vez de fall, ¿cierto? Es la palabra británica para designar este tipo de estación. Ok, muy bien, gracias por la, por la, 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 no corrección, para, por tu aporte, realmente es muy, muy bueno. Bueno, bueno, entonces no me queda más que despedirme y, bueno, y, e invitarlos nuevamente a que, a que se unan a esta escuela y que van a aprender muchísimo y, y es más, lo vamos a hacer de una manera bastante contextual. Tiene que ver con, con nuestro contexto de vivencia, de experiencia y, bueno, se hace más significativo el, el, el aprendizaje. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta una, otra oportunidad. Y, bueno, gracias por su paciencia y por su asistencia. Bye, bye. Chao.